Porque es que tengo muy poco que añadir a todo lo que ha dicho. Tenemos que tener en cuenta algo que se ha dicho aquí hace un rato de la esperanza de vida. La esperanza de vida que nosotros tenemos, es cierto que estamos a la cabeza del mundo peleándonos con los japoneses. Ahora mismo, que estamos en 83 años, ahora mismo, dentro de unos años no sabemos. Entonces, entre los 55 años y los 83, tenemos un abanico muy amplio, muy amplio, con muchas personas y personas que están físicamente y psíquicamente perfectamente. En nuestro país tenemos una esperanza de vida, como ya hemos dicho, de 83 años. Tenemos una pirámide poblacional con una anchura importante alrededor de los 45 años, 45-55 años. Como resulta que la tasa que tenemos de los nacimientos es solamente del 8,75%, pues vamos hacia una población muy envejecida, excepto que haya algún elemento que de momento no se ve en el horizonte. Entonces, vamos a una pirámide muy ancha por arriba, muy estrecha, que significa una población muy envejecida. Ahora mismo, tenemos que el 18,98% de la población es mayor de 65 años. O sea, que el futuro que tenemos, tenemos que estar preparados. A esta pirámide me voy a otra pirámide, la pirámide de Maslow, que es donde se contemplan las necesidades que tienen las personas. En la base de la pirámide tenemos las necesidades más básicas y en la punta, en el vértice, tenemos la autorrealización, que es lo que yo creo que gran cantidad de la población en la fase que estamos comentando los motiva para la autorrealización y que eso lo puedan desarrollar, lo mismo que es ayudar a otros colectivos, como se ha dicho aquí. Entonces, yo nada más que tengo que agradecerle, agradecerle y que es importantísima la labor que están haciendo para el futuro, le contestaré con una frase a la que ha dicho, que es una frase muy bonita, pero también hay otra, que es de Gandhi, que dice que hay que aprender todos los días como si uno fuera a vivir 100 años y vivir como si se fuera a morir mañana. Entonces, nada más que muchísimas gracias y recogemos el guante de sus dos peticiones. Muchas gracias.